Son decenas de vendedores que día a día salen a las calles de Santa Tecla para ganarse el sustento para sus familias. Dicen que el edilpecleño continúa el acoso y no les permite trabajar en las calles. Denuncian que a algunos compañeros les han decomisado sus ventas. No queda ninguna opción, por lo menos nosotros lo que le pedimos, que tan siquiera ambulantemente vivimos para arriba y para abajo, pero él no nos quiere dejar. Entonces nosotros luchamos por nuestros hijos, porque tenemos hijos a quien mantener y además nosotros aquí vamos a estar en lucha. Yo tengo cuatro hijos que mantener, soy madre soltera, entonces yo necesito ganarme la vida digna y honradamente. No terminé mis estudios, entonces me toca venir a trabajar aquí a la calle. Tenemos que andar viviendo como delincuentes y andamos trabajando aquí sanamente para ganar sustento de la comida de nuestros hijos, de nuestro hogar. Y ellos no nos dejan vender, no están en carrera por todos lados. En agosto de este año la comuna inició con un reordenamiento y les asignó canopis a los vendedores en el Parque San Martín. Sin embargo dicen que estos son insuficientes. Y ahora que el señor alcalde dio ciertos puestos a ciertos vendedores, ya para los demás no alcanzaron. Entonces cuando nosotros los fuimos a solicitar, que queríamos puestos y que nos dieran carnet, los dijeron que no, que solo era para los que habían alcanzado. Y que los demás, como no habíamos alcanzado, que nosotros los entendiéramos con los del CAN. Las agentes ahí, andantillos están ahí, que tienen sus grandes deudas. Todos tenemos grandes deudas y nosotros les pedimos al señor alcalde que por lo menos, aunque sea ambulantemente, nos dejen. Los agentes municipales andan de esquina en esquina pidiendo a los vendedores ambulantes que desalojen las aceras. Según los agentes del CAN, lo que ellos están haciendo es dar cumplimiento a una ordenanza municipal que prohíbe las ventas ambulantes en Santa Tecla. Las cosas se mantienen, la gente tiene los canopis para que vendan, por eso se les ha dado ahí para que vendan. La gente que aquí anda caminando, que es ambulante, tiene que caminar, tiene que desalojar, porque lo prohíbe la ordenanza ahí, que vendan en el espacio donde no están autorizados. Ellos se están saliendo del lugar donde les ha dado el alcalde. Entonces, para mantener en orden la ciudad es necesario que ellos estén ordenados ahí. Entonces, ya cuando se salen, entonces hay problemas porque los demás están murmurando, los demás vendedores murmuran y dicen, ¿por qué ellos están adentro y nosotros, por qué ellos están afuera y nosotros adentro? Durante este fin de semana, los vendedores trabajaron en medio de un ambiente tenso, ofreciendo sus productos a quienes pasan sobre la acera, sin mayores complicaciones, con los agentes del CAN. Chivali Rojas, Meganoticias 19. Chivali Rojas, Meganoticias 19.